Le voy a cantar un pueblo, el cual les describiré al norte del municipio de Aquirio, Cholotete se encuentra en medio de cerros, un río los divide en dos en la fábrica María, un pueblito soñador en la tarde está el portón, tiene un lado la hortaliza del otro lado la escuela, el frontón y la capilla la fábrica está de prender, la que embellece el lugar al pie del cerro la iglesia, la virgen en el altar bonito era el ojo de agua, el tanque para nada la cáscara en la plazuela, la plaza para torear el 26 de diciembre, su gran corrida de toros es el orgullo del pueblo, ya lleva más de 100 años las muchachas en las tardes adornaban el lugar los muchachos con guitarra dispuestos a enamorar cuando se iban de bohemio y con ganas de tomar ya sabían que con don mago, con don león o con don Juan jugaban a la baraja y también al domino con llanes, briscas y zungas, bocar ya de ese rentón se me olvidaba contarle algo que ya es tradición sacar la semana santa, la pasión de nuestro Dios truenitos no los olvido, donde tuve un gran amor fábrica yo te recuerdo, con esta humilde canción